Hola familia, ¿cómo están? Este, pues nada Nosotros nos encontramos bien, gracias a Dios Ando un poquito como ¿Ufónico? ¿Cómo se dice? Afónico Porque la neta, ayer tocamos Y me eché unos traguitos Y porque amanecí mal No sé por qué últimamente Cada vez que tomo Como tequila o algo así Es que tomaste tequila y whisky Y cerveza Y me amanece un dolorón de cabeza Que no se imaginan ustedes, la neta Sí, pero antes no me pasaba eso Porque nomás le metías a la cerveza O al tequila Y sí revolvía yo Y no me pasaba eso Pues no me daba dolor de cabeza O entonces ya no estás tan joven No sé si ya me están pesando los años O no sé qué Llegar a los 40 es difícil Pero yo no tenía 40 Ok, a los 50 Así que pues nada Hoy es dominguito Tocó descansar Está lloviendo, está raro Porque huachen Veníamos de allá de la casa Y no estaba lloviendo Avanzamos un poquito Como unos 3 minutos manejando 5 Y empezó a llover Y empezó a llover así Re subun de putazo Y en cuestión de Corrimos Que será como unos No sé Como otro minuto más Y ya no estaba lloviendo Nomás en una partecita Estaba lloviendo Como ahorita Pásame el Como ahorita Está lloviendo Pero Está raro el clima ¿Me entiendes? Yo chequeé Y supuestamente no iba a haber agua Pero bueno Pues nada Este Les quería hacer Este vlog Porque voy a empezar a hacerlos Y si les gusta Pues apóyenlos Denle visitas Y Likes Por supuesto Porque eso nos ayuda mucho Pues nada Ayer Antier me fui a cortar el pelo Y guache Me gustó como me lo dejó el vato Oigan ¿Sabe qué? Ese día que me fui a cortar el pelo Adriana me dejó ahí Y luego Yo Pues la estaba esperando afuera Porque ella se fue a comprar comida Entonces Cuando de repente Estaban ojalando por teléfono Y que me habían acabado De cortar el pelo Escuché un ruido así Machín En la carretera Y nomás vi como Una moto Iba En el O sea pues un señor Se cayó en una moto Pero yo nomás miré la moto Donde iba Arrastrándose en el piso Cuando De repente Pues Digo Dije yo A su madre Y era un viejito Era un viejito Como Yo le calculo Entre Entre Sus 55 Y 65 Años de edad Y Se cayó Gracias a Dios No No le pasó nada Nomás sufrió como Las manos Todas Todas raspadas Su casco De la moto Si le libró Porque Tenía un golpe En el casco Y yo fui a ayudarle Al señor Este Y si me dio guite Porque la verdad El señor parecía gabacho Pero era mexicano Pues Estaba hablando por un inglés Y ya después Este Ya después Me empezó a hablar en español Así de repente Y dije Un español Y resulta que era Que era mexicano Pero parecía gabacho Y se cayó El pobrecito señor Ya yo le ayudé Y todo el rollo Y yo también Unos gabachos Que se bajaron Se bajaron dos Un gabacho Y una gabacha Ayudar Siempre cuando sea así Ustedes puedan ayudar Ayuden Porque si está Si está cabrón La neta Hay mucha gente Que a veces Le pasan accidentes Y nadie se baja A ayudarlos Y se siente feo Porque Imagínense Que a uno le pase algo Y nadie te ayude Pues si está cabrón Así que pues si Ese día Pero bueno Ahorita vamos a ir a comer No sé que vamos a ir a comer Quiero ir a casa Oaxaca El problema es que Está lleno Pero ya después De las dos Como que baja Quiero ir a comer Comida oaxaqueña Y este Pero más seguro Mañana No creo Si mañana Así que Ahorita vamos a recoger A Jesús Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir Este paisaje me acuerda Cuando vivía allá En Missouri Así se miran los palos En las ciudades Así como Ranchitos Yo estuve en varios lugares Aquí en Estados Unidos Estuve Estuve en Florida Estuve en Norte Carolina Estuve en Sur Carolina Estuve en Kentucky En Michigan Estuve en Missouri En Memphis aquí en california estuve en varios estados no más que antes yo cuando andaba por allá en otros estados trabajaba yo en el campo si quieren que les haga un story time de cómo es el trabajo de campo aquí déjenme saber si se lo va a hacer más para que vean las madrizas que se lleva uno porque hay mucha gente que piensa que acá uno viene a recoger los billetes no 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 tiene llave la puerta pues qué pasa que el amigo qué te decir todavía tiene es que no dices acá bien wey no más me dejas como segundero quiero ser el primero fundillo porque te canceló checo por eso no mames no wey te canceló checo jibia ya pasas de vida pero esta fue al motoparqueo es verdad parqueo nuevo ahí no hay parking no verga también es reducido los parqueos aquí el centro de uno miren la estación de bomberos y de policía ahí es chiquita la ciudad pero hay policía pero es que hay policía porque la ciudad es rica es de mucho rico y muchos billetes mucho money money, 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 money y tengo tanto para patrinderme hay que seguir junto a Javier hambre de dos parecidas sin temerir caño Javier, el puesto agarré son los trenes, son el mejoré lo que no me importa es el poder viajante siempre te voy a recorrer oye que a mi lado estás adoro mi papada en su vida y un verso de frank y señores nos manda bueno familia pues venimos a la Target pero saben qué oye saldras para allá también ah igual yo como se nos olvido, este y grabar apuye se nos olvidó grabar después pero fuimos a la tarde lo que pasa es que el Moy quería algo pero no compró nada el amigo y nomás encontramos un oso que ese va a ser para su novia de Jesús y el Moy le vamos a regalar a Moy a la novia de Jesús me confundo entre los dos osos son del mismo color así que encontramos este oso y lo compramos obviamente le dijimos a Jesús y él lo va a pagar para su novia si, él como ya trabaja él ya le paga las cosas a su mazo o sea, pues si le quiere regalar algo a su novia pues tiene que de su bolsa pues, me entienden que ella trabaja entonces, sí, fuimos a la tarde más que está lloviendo ahorita, la neta y a mí los días, a mí así no me gustan pero, está frío pues ¿me entienden? pero, pues vamos a ver qué show ah, fuimos a comer y la neta, me llené me traje casi toda la comida ahí viene pero, yo sé que me lo voy a chingar más al rato pues ¿me entienden? o sea, que si me dan brita me lo voy a chingar nada, su desperdicia así que, pues nada ya vamos ahorita para el Cantón a ver qué vamos a hacer ¿qué dice familia? buenos días estoy despertando son las 9 de la mañana aquí amaneció como nublado ayer tuvo lloviendo han de decir que no me he bañado pero, me puse el mismo suéter vamos a ir a dejar a los niños a la escuela y regresando voy a bajar voy a bajar las cosas porque las tengo aquí en la camioneta está cargada todavía no descargué el sábado porque la neta no sentía a gusto y pues sí ahorita vamos a ir para Laguna está haciendo frío acá vamos a ir a dejar a los niños y después de ahí a ver qué voy a hacer este, ya ayer ya no hice nada por eso ya ni les grabé me regresé a la casa y, pues nada así que, ahorita vamos a ir para Laguna a dejar a los niños y a regreso voy a descargar así que vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy ya venimos llegando de dejar a los niños guachen quería yo quería yo descargar de una vez pero la neta no voy a almorzar ya andan los jardineros aquí haciendo la limpieza de las casas se escuchan ese ruido la neta voy a almorzar porque traigo hambre quería descargar de una vez como les había dicho pero no como ya ayer que fuimos a comprar al como se llama al que fuimos a los mariscos yo casi no comí me sobró toda mi comida así que vamos a almorzar eso es camarón con pulpo y a lo mejor también unos huequitos a la mexicana como que me ahorita que salí el frío me empezó a dar grimpas como pero bueno así que ya venimos llegando a casa son exactamente van a ser las 10 de la mañana este es mi mi hermoso hogar la chavala no quiere salir en el video porque miren voy a calentar mis tortillas a ver ven voy a prender así que esperen ahorita les enseño que voy a comer ya metí el ese al horno está aquí ahorita vamos a tomarnos un cafecito este es su cafetera ay lo tira solo ajá lo avienta vamos a tomar un cafecito para el sueño porque a ver vamos a enseñarle guache esta máquina está chida porque trae todo este juego por si se lo quieren regalar eh ya vieron no no lo trae este lo compraste por si por si se lo quieren regalar a su novia a su mamá a su amiga o al amigo no hay pedo pues todo el mundo que a los tiempos que estamos ahorita hay que hay que demostrarnos cariño entre todos porque te acabo ¿ese qué es? es este di pues para que si el día de ellos este es el el caramelo pero es como es es endulzante sabor caramelo porque no está mucho que sepa como el caón de un arte que me hacen tu trabajo ok ok y según yo ya estaba abierto ¿y cuánto se le echa? un chorrito nomás para que lo endulce tantito ok ahí vieron y para que sepa ah caramelo y vale barato mira lo que se venga a la orilla de los vasos es que te sucio es que le está salpicando y así se llama la máquina de aire guachen pues se le quieren comprar y luego le echa su respectiva leche ¿no? esa leche bueno no tiene que ser especialmente esa es que tenía coffee me pero se no acabó ¿oh sí? ok ¿te pueden echar cualquier leche? sí ahí está así que entonces saca las tortillas ¿va a hacer los huevos a los mexicanos? no no me gustan los mexicanos me gustan los jitomates ¿pero eso lo vas a hacer o no? sí ok entonces me voy a esperar ¿estás grabando? porque la chaval una va a ser está ahí ya no más ya no más le das una una revolvera y esta máquina lo saca cremoso como si fuese latte no voy a estar ahí así que el café ya está listo entonces estamos a preparar la comida y ya está y seguimos grabando vamos a almorzar ¿quieres agua de jamaica? sí ok pasa que la chavalona hizo agua de jamaica y se me hace raro que los niños no se le han acabado la neta porque cuando hay un agua fresca o algo así o soda es lo primero que le dan crampos y esta vez como que no sé si no la han mirado o se les hace raro ver el agua roja ahí pero sí así que vamos a almorzar watch la chavalona está frío y con hielo dale pues es que yo les voy a enseñar aquí como está el rollo watch por ahí se ve un relajo atrás en la cocina no se asusten eso cualquiera lo tiene en su casa así que las cosas del otro miren watch los huevitos la respectiva aguita de jamaica la tableta para ver un video y todavía falta el este de oh el café también que está ahí y falta lo que se está cocinando ahí en el micro se está calentando perdón oh no se vaya a quemar eso oíbe la salsa que estás cocinando y faltan los este de los camaroncitos con el pulpo que que me traje ayer que seguro que no me lo acabé así que pues nada vamos a comer almorzar si ustedes están almorzando están comiendo están cenando y están viendo este video buen provecho lo que nosotros hacemos watching cada vez que vamos a comer quizás sea una mala costumbre quizás no o quizás o quizás ustedes también lo hacen siempre que almorzamos ya sea que tenemos prendida viendo la tele o tenemos la tableta aquí en la mesa y viendo un video pero obviamente cuando estamos nomás yo y Adi cuando estamos los cuatro con los niños pues obviamente comemos todos juntos y nos ponemos a platicar ya sea lo que hicieron ellos o cosas así lo que venga al momento así que bueno ahorita es lo que vamos a hacer vamos a almorzar y vamos a ver unos videitos así que nos vemos más al ratito no se muevan porque oh guachen déjenme saber si les gusta este tipo de vlogs de lo que yo hago y si les gusta pues les voy a estar subiendo más contenido para que haya videos en el canal y ustedes los estén viendo así que déjenme saber en los comentarios ok guachen este es el otro manjar que yo les decía ese viene es parte de un molcajete es un platillo de mariscos que viene aquí también lo hacen de carne trae pescado trae manos de jaiva o como se dicen si no jaivas camarón pulpo trae cayo de hacha nomás que yo no lo pedí con cayo de hacha y trae esos chilitos morrones o pimientón no lo conocen algunos así que este va a ser el otro plato y este así que tortillitas video chismes chismes porque a nosotros nos gusta ver chismes bueno pues ya acabamos de almorzar hombre ese es el muerto esos huevitos que se aventaron la chavalona uff estaban más ricos que los míos los que hago yo pues no se vayan por otro lado y guachen les voy a hacer un video les voy a adelantar aquí en este de que es lo que pasa cuando dejas tu guitarra afinada por mucho tiempo y no van a y no 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 ni saben que es lo que pasa pero yo les voy a decir para que vean esperen ese video y pues ahí los voy a sacar de dudas para que vean porque mucha gente me pregunta oh es bueno que deje su guitarra afinada o esto o el otro y yo les voy a aclarar esa pregunta y no ni se imaginan ni se imaginan así que pues nada ahorita estoy acomodando la mesa esta oye como que esas tostadas ya no me gustaron ¿ve? las tiro es que hay unas tostadas que compramos que la verdad no están chidas y nadie se las va a comer entonces las voy a tirar pero son que están delgaditas ¿no? si tiene un sabor raro pero si pues ya acabamos de almorzar no se mira no se que vaya a hacer que vayamos a hacer lo que si siento es que a veces no nos dormimos porque no no creo quiero 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 generar quiero hacer cosas porque quiero producir no quiero estar toda mi vida trabajando para alguien quiero trabajar para mí para mí aquí y si es haciendo videos mucho que mejor así que apoyen los videos suscríbanse al canal porque si nos va bien ya yo me voy a dedicar en lleno aquí a la plataforma esta de YouTube a hacer videos para ustedes ya sea video blog ya sea videos hablando de guitarras o de música y si apoyan este tipo de video blogs así personales pues los voy a seguir haciendo y obviamente van a tener uno o dos por semana si Dios quiere y obviamente también los videos de música pues de a lo que nos dedicamos nosotros pero si me gustaría un día dedicarme a trabajar para mí no para trabajar para alguien porque pues obviamente a lo que venimos a este país es a superarnos entonces yo creo que tú también te gustaría trabajar para ti no trabajar para alguien más pero pues por lo pronto tenemos que trabajar para alguien más en lo que a nosotros nos en lo que a nosotros nos empieza a ir un poquito mejor aquí en YouTube así que a seguir laburando porque los días se van de volada bueno ahora es lo que voy a hacer voy a quitar esto se acuerdan que yo grababa videos acá tenía de de background ok lo voy a quitar porque la chabalona me tiene un cagadero oye y como grabo lo que voy a hacer es que los voy a quitar y los voy a poner al garage aprovechando que voy a a descargar la camioneta y pues sí supuestamente encargué en AliExpress otro paquete pero no han llegado ¿ah vieja? no pero esos son de Amazon y te llegaron sí los de Amazon sí pero los de AliExpress nunca llegaron nunca llegaron ya tienen ya como más del año creo así que lo voy a empezar a quitar porque me lo voy a llevar ¿están pegados con tachuelas? sí, están fácil ven bebé ayúdame no seas floja ¿dónde quieres ir? ¿ya está cerrado? ¿se un? ok con tu valiosa ayuda se me cayeron dos tachuelas yo estoy supervisando eso cuenta como ayuda soy quien lleva la obra ¿eh? soy quien lleva la obra mire guache esta madre bueno ya sé que todos saben este jale está de altísimo y lo voy a bajar hasta abajo ¿estoy fuerte o esto? ay si me voy a mover un putazo pues venían dos paquetitos así ¿recuerdas? a mojarse puta madre mira vamos no seas floja pasa algo amor estoy lavando y limpiando eso es el flojo no que supuestamente las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo pues no te estoy diciendo te estoy lavando estoy lavando estoy haciendo ¿qué hacer? yo te miro sentado a acostar te miro te estoy dirigiendo para que hagas buen trabajo ok ahí están vamos a ratito a ver ¿qué vamos a hacer? ahora me la paro y tú te la jesas en el garage si vieran la carota que ponen la chaval pues para que ahora es el garage ¿quieres que te traiga algo a tomar? no abre pues mira chadísimo me va a caer esta madre vieja tranquilo ahora es medio historiquito que te traiga algo a hacer un carro a tomar me va a caer no no caer yo que te la jesas de la calle te da y en elствие ¿Te lo vas a pegar ahorita? No Porque me hicieron trajiste las tachuelas ¿Cuál es tu llave? Las dos que están juntas Bueno, yo creo que esto lo voy a dejar aquí Ahorita me voy a traer la camioneta Ok Te abro, ¿me opitas? ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues les quería hacer este video Porque sé que es muy importante para ustedes Los músicos y a todos los de ustedes ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, aquí traemos otro videito para todos ustedes Y sé que es un video muy importante ¿Por qué? Porque para los que se dedican a esto de la música Y tienen su grupo Si les interesa saber Y aquí les voy a mostrar todo lo que yo me llevo una tocada Todo, todo, todo Obviamente no voy a estar sacando todo el cable De ahí y todo el ruego Pero les voy a especificar que es lo que traigo Porque traigo una tina grande Y ahí traigo cables, traigo otra cosita Así que ya familia vine a descargar Ya Watchen, me llevé ese día la... Y ya Que el bordeón Y ya Y ya En vez de las 5 cifras Y ya En vez de las 5 cifras Te ponerte ¿Qué tal su familia? Ya son las... Van a ser las 7, 8 minutos para las 7. Acabé de cenar, no manches, quedé. Llenísimo. Fuimos a una tienda mexicana que se llama La Tula. Y compramos para un mole. Y a eso le reventó la chabalona bien... Perrísimo. Luego, guache, me compró unas chelas. Y yo le compré una bebida a ella que están bien fuertes. ¿Cómo se llama, me? Ah, no sé. Pero se las voy a enseñar. Es una bebida que está bien fuerte. Y ahorita de postre vamos a chingar un esquite. Así que, pues... A ver si nos ponemos gordos. Y pues nada, ahorita estoy viendo videos de... De... Así como de... De... Ahorita en la tele está un video en YouTube que se llama 10 lugares más vigilados del mundo. Están tan buenos, están interesantes. A mí me gusta ver todo ese tipo de videos. Así que, pues nada. Yo pienso que hasta aquí les voy a dejar este videoblog. Espero y les guste. Déjenme saber en los comentarios si quieren más. Si quieren más, yo lo voy a seguir haciendo con mucho gusto. Ya saben que entre más contenido haya para el canal, es mejor para que ustedes se entretengan y vean algo. Así que, gracias por el apoyo. Síguenos en Instagram. Este... Y sigue a la chavalona en su Instagram también. Toda la información en la caja de los comentarios. En la caja de descripción, perdón. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.